Siguiendo con más información del mundo del espectáculo, sin duda alguna quien fue el tema del día fue el actor Juan Minujín porque se vio muy cercano a la actriz Angelina Jolie, así es, fueron capturados en videos donde se ven con mucha complicidad, sonrisas y abrazos Él es conocido por su papel en la serie El Marginal y este fin de semana compartió la alfombra roja con la reconocida directora y actriz, como decíamos recién, Angelina Jolie en la presentación de la película Sin Sangre que es dirigida justamente por ella y protagonizada por un lado por Salma Hayek y Demian Bichir La relación entre ambos, entre Minujín y Angelina Jolie se mostró muy cordial ante todos los espectadores y la prensa que estaban ahí justamente para capturar estos buenos momentos y en múltiples ocasiones se los veía muy pero muy amigos por supuesto que la gente le preguntó y se empezó a indagar acerca de cuál era el vínculo y ambos salieron a decir que solamente era de amigos y cordial y que fue un placer justamente trabajar juntos y compartir esta experiencia Él lo decía hace unos años atrás que no podía adelantar mucho pero que trabajar con Angelina Jolie fue una experiencia que había superado absolutamente todo en su carrera